Todo es de mi Cristo, por Él y para Él Todo es de mi Cristo, por Él y para Él Bueno, muy buenas tardes a todos, felices Pascuas, que estamos bien de enhorabuena Pues sí, como decía Padre Álvaro, llevo en un plató de televisión desde que era una niña Empecé a los ocho años en un conservatorio y la verdad es que estoy muy nerviosa Porque, muy ilusionada, porque aparte de haber estado en muchos platós, en muchos directos y millones de personas y tal Pero no es lo mismo, ¿no? Ante el Rey No es lo mismo Y la emoción de verdad me va a costar un poquito arrancar porque La octava de Pascua, las vísperas de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Yo que estoy aquí de prestado, que me ha tenido que salvarlo dos veces porque así es una... la rubia ha salido torpe No se ha enterado de nada, la niña Este... yo digo que nunca... no tengo la grandeza de ningún santo, por supuestísimo que no Pero sí tengo algo en común con los grandes santos, ¿no? Y es una pasión desmesurada por Cristo Se me han acabado los problemas políticos, soy cristocentrista, aférrima Y la verdad es que quizás... a San Pablo lo tiró de un caballo, lo he hecho en una conversión paulina A San Pablo nuestro Señor le tiró de un caballo, le dejó ciego durante tres días A mí me sacó de un plató de televisión para darme la vista porque me fallaba toda mi vida ciega Absoluta y totalmente ciega Para situarnos un poco, quizás a lo mejor les ayude un poco Si les cuento a lo mejor simplemente dos o tres programas donde yo despunté muy jovencilla Como el Grand Prix en Televisión Española O al salir de clase O Mamma Mía, presenté las campanas en Telemadrid Todo eso me dedicó muchísimo mi vida, ¿no? Yo tuve una infancia muy muy feliz, fui bautizada católica Como muchos de los católicos en este país, pues... no practicante, ¿no? En mi caso no era porque no se practicara en casa, sino porque una serie de circunstancias familiares bastante dramáticas Pues lo perdí toda esa infancia, se rompió con tan solo nueve años La última vez que yo vi a mi padre con vida en una iglesia en pie fue en mi primera comunión Y ese día yo perdí mi fe Durante muchos años me he preguntado ¿Cómo es posible que un niño con 11 años quiera ser sacerdote? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué le pasa a una niña como yo de nueve años que piensa que Jesús es un destrozadidas, no? Y a raíz de ahí, pues, sabía, había algo ahí, pero me quedé en un vacío, nadie me explicó qué pasaba Recuerdo las catequesis cuando era muy chiquitita Incluso mi padre en vida, me acuerdo que un día vino mi padre a buscarme la catequesis Y yo estaba aterrorizada y me decía mi padre ¿Pero qué te pasa, nenita? Y digo, papá, es que yo soy mala Y me decía, ¿pero qué dices? Pero que te han contado las monjas ahí en catequesis Y yo decía, no, papá, es que yo miro al papá de mis amigas Y sí, son majos, son majos Son majos los papás de mis amigas Pero, papá, tú eres papá Lo que yo te quiero a ti y yo al papá de mis amigas no, no, eh Para mí eso que somos todos iguales no... Y eso fue lo que a mí realmente me bloqueó Y nadie fue a explicarme, no tuve esa suerte, ¿no? De que me explicaron más allá Toda una adolescencia también muy truncada Por una serie de circunstancias también familiares Y la cuestión es que con un pasado sin resolver Y un montón de cosas Pues de repente, ¡bum! Soy portada de todas las revistas Empiezo a ganar... O sea, yo con menos de 20 años Ganaba muchísimo más dinero que los padres de cualquiera de mis amigas Pero yo estaba sola Es decir, había un... Fue un... De repente, yo creo, ¿qué pasa aquí, no? Llevaba 13 años de conservatorio Estaba muy formada Pero claro, es que fue un boom-boom Y yo no tenía una infraestructura familiar Donde apoyarme O sea, yo estaba totalmente sola Entonces, entre una serie de cosas bastante graves Que pasaron durante mi adolescencia Y mi muy temprana juventud Pues todo eso se me escapó de las manos No supe manejarlo No supe manejarlo y empecé a vomitar Empecé a vomitar Y cae en una bulimia que se alargaría en el tiempo Durante más de 15 años Los médicos no se explican cómo estoy viva Los médicos no se pegan como tengo ni exófago Ni como tengo absolutamente de nada La cuestión es que yo entré en un bucle autodestructivo Además, yo era una niña muy mona Y no se notaba Y lo ocultaba como podía Como tampoco tenía que darle explicaciones a absolutamente nadie Vivía sola Yo me hacía mis propias encerronas Y mis propias Aparte, tenía agresiones físicas Muy graves O sea, lo que yo me he hecho Muy al principio de mi conversión Recuerdo una vez Porque seguía tentando contra mi propia vida Sin ser consciente de ello Recuerdo que una vez Reciaba al Señor Y le dije Señor Ten misericordia de mí Porque yo no la tengo Ninguna Ninguna En una de esas Como decía Padre Álvaro En esas sentadas en el hospital Que fueron muchas Y estuve bailando con la muerte muchísimas veces Pues en ese momento En el hospital estaba más Me fui a un reality A la isla de los famosos Porque me ofrecieron Yo estaba ya muy muy mal Yo ya no Ni regía Ni sabía que estaba bien Ni que estaba mal Yo empezaron a darme Los médicos medicación Me daban un Prozac Porque Prozac No como antidepresivo Pero con todos los impulsos Entonces intentaban controlar Que yo no me agrediera Y ya fue el fin Pues eso fue el principio del fin Me ofrecieron irme a la isla de los famosos Estaba yo muy mal Y dije yo Bueno, es un trabajo Y no voy a comer Es perfecto Nadie se va a dar cuenta De lo que yo estoy haciendo Y ahí fue El fin Del fin Del fin Yo ahora no sé Como se me ve O sea, yo me veo delgadita Pero De como se me ven ustedes Ahora mismo Yo he puesto 15 kilos O sea, yo era un monstruo O sea, yo cuando empezó Mi conversión Yo casi no podía andar Tenía los brazos O sea, la piel se me caía a tiras Los brazos Toda esta parte de aquí Estaba negra Totalmente negra Parecía una drogadita Pero no por nada Sino porque Tenían que ingresarme tantas veces Y ponerme tanto suero Y tanta comida entravenosa Que ya las venas se rompían Entonces para tomarme Una simple vía Una simple análisis de sangre Tenían que ponerme Las agujas de los niños chiquititos Y seguían rompéndose las venas Es decir, me convertí En un auténtico monstruo Pero un monstruo Cuando yo pierdo Yo pierdo el conocimiento Saliendo de una gala De televisión en directo Y recuerdo que estaba en un taxi Y me acuerdo que largué la mano E intenté decirle al taxista Aparte ya había tenido Desigraciones muy graves Cuando el potasio baja Más de un 3 El corazón simplemente se para Y yo ya sabía Que estaba jugando con fuego Intentaba no hacerlo Pero es que era imposible O sea, era imparable O sea, yo era un animal Me convertí en un animal Absolutamente no lo razonaba En fin Cuando acabé esa noche En el hospital Recuerdo que abrí los ojos Y lo recuerdo Hay cosas que las recuerdo Muy, 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 muy borrosas La debilidad Y recuerdo Fue el hospital de la princesa de Madrid Y recuerdo que Entraron bíbatas blancas Sabía de sobra, por lógica Que era el médico O las enfermeras Que fuera Entonces en ese momento Lo que me dijeron fue Señorita Soto Ya me conocía más que de sobra Lo sentimos muchísimo Pero no podemos hacer más Ya no se puede hacer más Hija Quiere que llamemos a alguien Algún familiar Algún amigo Profese alguna fe Podemos llamarlo sacerdote Si lo desea Yo por la vida que había llevado He hecho vuelos sin motor He sido muy deportista He hecho vuelos sin motor A 4.000 metros de altura Las montones rocasas de Tranadá He buceado a la profesional He buceado con tiburones Había una serie de televisión española Que protagonicé Junto a otros compañeros En República Dominicana Y en México Y yo las secuencias de riesgo No permitía que los especialistas Me doblaran Es decir Yo no conocía el miedo físico Hasta ese momento El pánico En la sensación de No se puede describir Y no lo olvidaré En la vida Se me pasaron tantas cosas En una centésima de segundo Lo primero era La desesperación absoluta Porque sabes que O sea Como dicen los americanos This is it Es como el Titanic se hunde Es decir Intentaba gritar Era como espera O sea Como un momento O sea Intentaba A ver Córtame una pierna Pínchame algo Pínchame como siempre me pincháis Darme algo O sea Inyectarme algo Un momentito Por amor de Dios Pero Qué horror Sentí Un dolor Interno Una angustia Un pánico Y un frío Es el frío de la muerte Es indescriptible Es inconfundible Y era el frío Y era el frío De la muerte No sabía No sabía Qué hacer No sabía No sabía Si gritar No sabía Si llorar Recuerdo Que no Me intentaba Mover la cabeza Me veía los tubos En la nariz Los tubos En el estómago Los tubos En los brazos Sentía casi Podía oír mi corazón Apagarse muy lentamente En una máquina Y decidí hacer esa llamada Todavía me emociono Decidí hacer esa llamada Y Y llamé Llamé a nuestro Señor Jesucristo Llamé a Jesús Y Es decir Desde aquella primera comunión Desde esa niñez Pues Recé Al cerrar los ojos Con los ojos de mi alma Me apareció Cristo Me apareció Vía el Señor Vía Jesús Pero es que Le vi muerto Le vi ya Con la cabeza Inclinada Y había entregado El Espíritu A Dios Padre No había remedio Qué miedo Uff Ese frío Se hizo Durísimo Recuerdo Lluvia Viento Muchas tonalidades De grises Sangre Y en ese momento De repente Pensé Pero qué es lo que he hecho Pero qué he hecho Pero qué has hecho Chica Qué has hecho Y en un instante El Señor abrió mi entendimiento Abrió mi alma Abrió mi corazón Y lo único que yo estaba Y lo único que yo estaba viendo Es Pues que yo también Te escupí Jesús Yo también Te negué Y llevo negándote Toda mi vida Qué vergüenza Qué vergüenza De mí misma Había sido tan buena estudiante Tan buena niña Y yo Dios mío Qué vergüenza Y entonces le pedí perdón Y yo Señor Perdóname Perdóname Señor Y ahora no me lleves Que estoy Me sentía tan sucia Tan sucia Tan llena de pecado Y yo Señor No me lleves así No ha llegado mi hora Tú sabes que mi hora No ha llegado Tú lo sabes Señor Perdóname Perdóname Y déjame quedarme Solamente para demostrarte Que te amo No quiero nada más Haz de mí con lo que quieras No me importa nada Solo me importas tú Y demostrarte que te amo Señor Pero déjame vivir Y me dejó Me lo consintió Costó mucho Mucho sufrimiento Mucho Muchos meses No sé ni por dónde empezar Y lo primero Estuve muchos meses Que mi vida Era una cápsula Mi vida simplemente era A ver si esta noche No me muero Entonces esa tensión Me iba agotando muchísimo 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 No sabía rezar No me atrevía con quién hablar Lo perdí absolutamente todo Para poder sobrevivir Pues tuve que dejar mi casa Vender muebles El piano Es decir Que me quedara A mínimas Lo más absurdo O lo más inconciliado Es que yo seguí vomitando Y he seguido vomitando Muchos años de conversión ¿Cómo se entiende esto? No se puede entender He aprendido que por la misma No tenemos naturaleza Ni corazón Ni alma Ni inteligencia Para entender la inmensidad De la misericordia Del todo bien Del sumo bien Que es Cristo Pero tampoco Hasta dónde está El mal Yo recuerdo Yo recuerdo Un grandísimo amigo mío Eduardo García Serrano Me dijo Pilar no te olvides nunca Que el tigre No se puede destigrar Pero el ser humano Sí se puede deshumanizar Y es así Entonces Yo hay cosas Que no me planteo El Señor me ha dado Un don De fe Inquebrantable No me planteo Ni me cuestiono Absolutamente nada Soy consciente De que es tan inmenso Tan inmenso Que lo único que me tengo que ocupar Es de dejarme hacer De confiar De creer Hay una oración de San Francisco Que me encanta Que hago todas las mañanas al amanecer Que dice O altísimo y glorioso Dios Ilumina las tinieblas de mi corazón Y dame fe recta Esperanza cierta Caridad perfecta Sentido y conocimiento Señor Para que cumpla tu santo Y veraz mandamiento Cuando todo esto empezó Mi padre murió un día de San Lorenzo Un día de agosto Yo acabé viviendo En una residencia de chicas católicas Que me trataban muy mal Porque claro Yo era la niña famosa Y la tal Era pues la mal creída O lo que fuera Entonces me acerqué Una chica que sí que se portaba Muy bien conmigo Era muy amable Y era porque era mexicana Y ella no sabía quién yo era Estamos hablando del 2005 Y acaba de morir el Papa Juan Pablo II Eso me movió mucho el corazón Y fue lo que me hizo plantearme Y la iglesia que es la iglesia Y que es ser sacerdote Y que es ser monja Y este señor que ha hecho Y que es ser papa Y para qué sirve ser papa Y eso empecé Como siempre he sido muy inquieta Pues empecé a tirar del amante Empecé a estudiar Y todo esto Y a informarme Y entonces todo esto Ya estamos hablando del mes de agosto Y decidí ir a una iglesia Yo solita Sin decírsela a nadie Y en esa iglesia Pues de repente Como yo la había perdido todo Vi un sagrario No me iba a quedar a misa Ni se pasaba por la tangente Pero había monjitas rezando Otras poniendo flores Y de repente me vieron Todas esas sensaciones de la infancia De esa pureza Y cuando vi el sagrario ¡Guau! Y dije yo Pero señor Pero Qué fuerte Yo Yo puedo ser una sin techo No estaba en la calle Pero bueno Me había perdido todo Yo puedo ser una sin techo Puedo haberlo perdido todo Pero yo no soy una sin hogar Pero si tú eres mi hogar Donde tú quieras que estés Es mi hogar En donde hay un sagrario Y eso me quemaba Entonces volví a la residencia La señorita Estaba con esta niña Le contaba lo que me pasa Entonces Me decía ¿Te vienes conmigo? ¿Qué vas a hacer? Era un viernes 11 de agosto Y digo Pues no sé qué parte De la conversación Te has perdido Que no tengo un duro No tengo amigos Nadie me habla En la profesión y tal Y dice Bueno pues ¿Por qué no te ponen las sandalias Y vienes conmigo? Voy a misa Y digo A misa Eso a los domingos ¿no? Que yo recuerde vamos Y yo voy todos los días Y digo Que vas todos los días a misa Y yo ¿Y para qué haces eso? Y me dice Bueno Y dice ¿Tú vienes conmigo? Y yo bueno Me acaban de ofrecer Bastante dinero Para ir a televisión A contar mis miserias Y tal Y lleva dos días sin comer Esta vez no era por la bulimia Es que no tenía No me había quedado Sin absolutamente nada Entonces Entré en una iglesia franciscana San Antonio del Retiro Muy cerquita además De donde yo había nacido Y La homilía de ese sacerdote Me atravesó el alma Yo me acuerdo que en ese momento Yo ni me voy del banco No pude seguir la misa No recordaba De hecho pregunté A esa chica mexicana Oye eso del Señor Reciba tus manos Esta misericordia Y tal Digo Eso siempre ha sido así No recordaba la misa No comulgué No sabía si debía Si no debía No recordaba nada Ni sacramentos Nada Como les digo La homilía de ese sacerdote Un 11 de agosto Santa Clara de Asís Yo no sabía Ni que era una iglesia San Francisco de Asís Ni quien era Santa Clara de Asís Ni que era San Francisco de Asís Ni San Antonio Ni nada de nada Cuando acabó La Eucaristía Mi amiga Cintia Que la recordaré siempre Me cogió la mano Y me dijo ¿Cómo te sientes? Y dije Quiero confesarme Alabados En nuestro Señor Jesucristo Vámonos Vámonos Digo Espérate un momento No corras tanto ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, moza? Que no tiene tiempo que perder ¡Ay, qué alegría! Bumba Al confesionario Toma ya En ese momento No sé por qué dije Quiero confesarme Ahora sí lo sé Claro, es que el Espíritu de Dios Es que el paráctico Tiene mentir en su tela Pero ahí que me metí Me encontré En un confesionario Y casualmente era el sacerdote Que acababa de presidir la misa Y yo estaba muerta de miedo Y le dije Mire, discúlpeme, señor Digo, sacerdote, padre Que no me acuerdo yo Cómo va el tema este Vamos, que no sé yo Como que hay que arrancar aquí ¿No? Yo con todo el respeto Pero es que no Que yo no Esto es lo que tiene Y me dice Ave María Purísima Digo Sin pecado concebida Y me dice Sí, hija Sí, pero al revés Ana, siéntate Digo Toma ya Me concentré Me puse de rodillas Y el Espíritu Santo Me dijo Que tenía que decir Lógicamente Si empecé a contar mi vida Pues acá ya éramos Entonces conté mi vida Y me dijo Rompí a llorar Madre mía Cuanta que No tenía el alma rota Estaba masacrada Había metralla ahí Y el gran cincelador El rey Ha tenido que ir cincelando Poco a poco Pero es que era metralla Lo que tenía allí dentro Dios mío La cuestión es que Este sacerdote bendito sea Este bendito fraile Me dijo Solo te voy a hacer Una pregunta Hija mía ¿Tú crees en Dios? Guau Levanté la mirada Y le miré frente a frente Por primera vez Y le dije Con toda mi alma Con todo mi ser Y con todo mi corazón Hasta el fin Me dice Me sobra Con eso me sobra Muy bien Y dice Vamos a ver Voy a decirte dos cosas Hija Tampoco sé por qué Contesté con esa vehemencia Ahora sí lo sé En aquel momento fue tal cual El espíritu la da por mí Y me dice ¿Conoces la parábola del hijo pródigo? Y digo Oiga padre Yo he cometido muchos errores Pero yo no me he gastado la fortuna de nadie Ni medio de juerga por ahí Yo creo que usted lo que no me ha oído bien Yo lo que le he contado Vamos aquí las cositas claras Que vamos a ver Y me dijo Lo estoy contando un poco Para darle un poquito de alegría Pero no Fue bastante demasiado la conversación Y me dijo No te quedes con esa parte hija mía Queda con la parte Que hoy es un día de fiesta Es un día de una grandísima alegría Porque una niña estaba perdida Y ha vuelto a casa Y es casa de Dios padre hija mía Y te voy a añadir otra cosa Que alguien te tenía que haber dicho Hace mucho tiempo Pequeña Y digo Dígame padre Me dijo No fue culpa tuya Guau Se arrancó de mí Un dolor muy grande Y con ese perdón El Señor me dio la libertad A raíz de ahí empezó un camino Imparable Irrefenable Estuve durante casi tres años A los cinco meses me fui a vivir a Los Ángeles A Estados Unidos Empecé un camino Durante los tres primeros años No se me podía nombrar el tema Volver a las camas de televisión A las dos semanas Acabé un retiro en un convento Eso me quemaba De una manera Que no se pueden ustedes imaginar Me han preguntado luego Cómo puedo escribir una conversión paulina Y digo Si es que no se puede escribir Esto es como cuando te enamoras Y tienes quince años Y tienes todo el pavo No comes No duermes No piensas Te pueden decir tus padres Lo que te digan Te lo pueden explicar en activa En pasiva En inglés En arameo En sirio No hay nada más que tu amado Y tu amado y tu amado Y por la mañana Y por la tarde Y por la noche Y no duermes Y tienes que saber todo del amado Y eso no se puede parar Y ese amado es Cristo Y eso yo lo he vivido Casi tres años Me prepararon Y me dijeron Mi director espiritual Me decía Vamos a ver Y dice Esto tiene que calmarse Estás como loca Como una niña enamorada De quince años Pero esto va a pasar Se te va a pasar Tengo que prepararte Le pasa a sacerdotes Le pasa a gente De mucha madurez espiritual Y esto se va a calmar Y tengo que preparar Para la hora oscura y tal Y yo le digo Padre que esto no se pasa Que voy de mal en peor Que es que no se me pasa Que de verdad Es de verdad Es un don Es maravilloso La cuestión es que Voy a intentar resumir A ver si Quizás dando Algunos detalles Yo antes de mi conversión Mi vida era Aviones privados Lujos Nueva York Londres París Yo desayunaba en mi casa Sabía en mi casa Haga de desayunar En el Café Gejón de Madrid Avión privado Me iba a pasar el día En Toro Ibiza De fiesta Y ese mismo día Había un privado Me iba a cenar a París Todo está Y ahora La turné Ahora mi turné Ha cambiado por Asís Međugorje Fátima Lourdes Tierra Santa Santiago Es decir El baut de la Piqué Como que ha cambiado Bastante la turné De la criatura Vamos Y gloria a Dios He pasado He pasado de pasar La noche vieja En Mónaco A pasarla En Fátima Que me acuerdo Que me llamó Un periodista Y me dijo Oye Pilar Creo que eres la única Que un 31 de diciembre No coge el teléfono ¿Se puede saber dónde está? Digo En Fátima Es lo que tiene esto Es muy grande En fin Este Soy cómica Lo digo por si Algunos no se han dado cuenta Voy a contarles una anécdota Porque No todo es drama Pero para pasar una idea Yo me acuerdo Estaba con mi director espiritual Con padre Emilio Fray Emilio Estábamos en Ávila Que era el tiempo superior de allí Y estaba explicando Pues a toda la comunidad Que Dios no nos cambia Nos quede tal cual somos Aquí Ahora En este momento Y San Pedro Era un cabezota Y se murió siendo un cabezota Y San Juan era un poeta Y se murió siendo un poeta San Francisco Y así está enamorado De la naturaleza Del sol De la luna Se tuvo que perdidamente enamorar de Dios Acaba la misa Salgo pitando a sacristía Padre Y yo Se quita la saca suya Y dice Javier tú eres una payasa Y te vas a mi sonido Vete 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 Prito me tienes Anda Y sigo igual Es decir Sigo siendo la misma Solamente que el Señor En su misericordia Ha arrancado de mi ser Y de mi alma Todo lo que no viene de él Aún así Siempre he tenido Una avidez de formación Muy grande Entonces dentro de ese camino franciscano He acabado en el seminario Estudiando teología Durante un año En San Damaso Con todos Ahora todos mis niños Si me permiten decirlo así Ya son sacerdotes Y ha sido precioso Verlos Ver ese camino con ellos Vivirlo ¿Cómo el por qué? Muchas veces me preguntan ¿Por qué he vuelto a los medios? Pues porque el Señor manda mucho Y yo no quería Pero el Señor manda mucho Y cuando lo dejé Por completo Pero empezaban a llamar Para dar testimonio Y un día Recuerdo que estaba Estamos en un día del año Hace diez años Si es así ustedes Y empecé a colaborar en COPE Haciendo cositas y tal Para niños Y estaba delante del Señor En mi parroquia Y bueno Le reza Digo Señor ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que te siga? ¿Cómo me quieres? Yo estoy Porque he tenido muchísima tribulación En tomar los hábitos Muchísima No se lo pueden imaginar La tortura Y de hecho Hablando con esto Con padre Emilio Le decía Padre Es que yo no puedo vivir así Yo no estoy en el mundo Ahora Antes Nada encajaba Y ahora todo tiene color Todo tiene sentido Las hojas de los árboles Desde que sale solo Hasta el ocaso Es una sola voz Digo No, no Todo lo demás No tiene sentido Para mí ahora Y él me decía siempre Hijita No se puede confundir Conversión Con vocación Y El Señor te quiere ir fuera Y yo cuando intenté Ser misionera Y te vamos a ver Hija mía Si es que eres muy mona Rubita Celiaca No me comes de nada Si es que me vas a dar Más problemas en la jungla Que ayudarnos a nadie Nos vas a volver a todos locos Tienes la jungla De los medios de comunicación Y estás preparada Sigue ahí Sigue formándote Y sigue ahí Estando en la parroquia Volviendo a este pequeño episodio Pues recuerdo Que salgo Y le estoy preguntando al Señor Cómo me quiere Entonces suena el móvil Cojo el móvil Sí, Pilar Soto Sí, dígame Mira te llamamos de la copa Y digo Hombre, buenos días Compañeros, ¿qué tal? Pero te has enterado Que la Comprecia Biscopal Va a estar organizando El primer certamen De la familia cristiana Y la Plaza Colón de Madrid Y digo Sí, sí, sí Voy con mi grupo de jóvenes Franciscanos y tal Y dice Oye, ¿puedes cambiar eso? Y yo me extrañaba Y digo ¿Cambiar eso? No entiendo Pero mira Queremos que lo presentes Para toda España Y que hagas una conexión Con el Papa En el Vaticano A la hora del Ángelus Ay, guau Y yo ¿Me puedes esperar un segundito? Y dice Sí, ahora te llamo de vuelta Sí, sí, claro Y me meto en la parroquia Claro, me dio al Señor Y yo Señor Te pido Que me hables claro Pero vamos O sea Tómate tiempo Yo lo necesito Guau Esa fue la primera vez Que yo me vi con un micro Trabajando para el Señor Pero como una esterca Como una esterca Y me ha costado mucho quererme Y mucho perdonarme Pues por divina providencia Acabo otra vez en Los Ángeles Y tal Y me acuerdo que tenía El carnet de conducir Pero yo nunca había cogido un coche Y me cogí el más baratillo que había Que son camiones, vamos O sea, el volante era así Y yo me acuerdo que iba por Sanchez Boulevard Y digo Señor, conduce tú Que no se estábamos los dos De verdad Y acabo Vuelvo a mi grupo de oración de allí Donde conocí pues a todo El grupo de Vela Y el grupo de la pasión de Mel Gibson Sacerdotes y tal Y me acuerdo que Que a él le pregunté A Dios Padre Dio, Dios mío Pero cómo te voy a seguir ¿Cómo voy a seguir? O sea, siendo actriz Pues es que no se puede Pues es que es un mundo Eso sí que es territorio hostil Pero cómo Pero si es que no me habla Ninguno de mis compañeros me habla No me dan trabajo en ningún lado Es que no lo veo, Señor No me veo Y no lo veo Si tú quieres Vámonos Pero es que no sé por dónde empezar Y con esa estimulación Estoy en misa En Family Theater Y es una capilla muy chiquitita Y Father Willy William Bueno, llamamos todos Padre Willy Padre Willy dice Y chicos, salid todos en la comunión Salís en fila Y os hago fuera Porque es que estamos aquí muy achuchados Conmulgáis Y luego volvéis a entrar ¿No? Y justo cuando me toca a mí Conmulgar Veo que un hombre joven Fuerte Está de rodillas Para recibir a nuestro Señor Jesucristo Y cuando levanta la mirada Para ir a recibir Era Jim Caviezel Para quien no conoce el nombre Es el actor Que representó a Jesucristo En la pasión de Mel Gibson Claro, no se puede llevar La profesión de actor más lejos Punto Claro, dije yo ¡Guau! Sí, claro que se puede servir Al Señor de los medios de comunicación Y bueno, de ahí ya me voy a Medjugorje De Inaprovencia, Medjugorje Y según llego Estoy a la Virgen Claro, a nuestra madre No se la había preguntado Y yo ¡Madre! ¿Estás segura que queréis Que yo siga en los medios? Y tal Y venga de la tribulación y tal Y oigo mi nombre Y era una compi Que había conocido en el seminario Pilar y tal Y hola, buenos días Y me dice Oye, ¿me puedes hacer un favor? Y yo Claro, hermana Lo que quieras Y dice Pues mira, necesito que la ceremonia De inauguración del Festival de Jóvenes Cojas un micrófono Hagan las preces Y representes a todos los hispanolantes del mundo Y yo Toma ya Vale, pues va a haber que coger los micros O sea, más claro agua Y así empezó pues un poco Un poco a volver He seguido con De entrar en aquel convento de Clarisas Que me acuerdo todavía Madre mía Que les preguntaba Digo, oye ¿Eso que tienes ahí al cuello qué es? Y se miraban así Y dice Se llama Tauyo Ajá ¿Y eso qué es lo que es? Y me decían Es una cruz Que es la propia de la orden franciscana Y digo Pues señal que es chula, eh Y eso Y eso Porque viene y tal Y empecé Me dieron salida de un poder Y empecé y tal El día que me vi en San Francisco el Grande Soy tercera franciscana Franciscana seglar Eh Profesando Con votos perpetuos Me acuerdo que hablaba con los freles Y le decía Digo, tanto rezar por la vocación de franciscana Digo, menudo le he metido No sabes Digo, toma ya Ten cuidado Cuidado con lo que pedís Cuidado con lo que pedís Eh He pasado Muchas enfermedades Durante todos estos años de conversión Este cuerpo llevo una paliza que no está escrita No está escrita Me han quitado ya siete tumores Eh He tropezado muchas veces Yo creo que Me he equivocado tantas veces Y he cometido tantos errores Para precisamente para ser ejemplo Tengo un culado de en cometer errores De verdad Y no lo dio con falsa humildad Eh Eh Pero sí El Señor me ha dado el don de la fortaleza Y no le he negado A Él no Eh He visto en visititudes absurdas En En cosas tan Tan impactantes Cruzando frontera ilegal Estados Unidos con México Eh He visto cosas que ninguna persona debería ver He estado bailando con la muerte muchos años Y mucha gente me ha dicho Pilar deberías escribir lo que estás pasando Deberías escribirlo de verdad Y realmente es mi profesión ¿No? Entonces he visto muchos guiones de cines Y cómo contar las cosas Creo O dicen Eh Pero nunca encontraba el momento ¿No? Hasta que El décimo año de mi conversión Pues Eh Surgió la Tierra Santa Era la segunda vez La primera vez justo una semana Dile Tierra Santa me caí Me rompí la muñeca Fisura de codo Es decir O sea siempre trabas Estabas ahí el patas dando por todos lados Y Hacéndome tropezar Todas las veces que le ha dado la gana Se lo ha pasado bomba a mi costa Pero bomba Pero lo lleva claro Es que el rey es el rey Es que no Eh La cuestión es que cuando fui a Tierra Santa Yo acabé de dar testimonio en Telecinco Mi representante me convenció Me dijo Pilar Aunque sea una vez tienes que ir a lo que tú llamas Territorio hostil Y a Telecinco y tal ¿No? Y fui a Sálvame Deluxe Me acuerdo que uno de mis sacerdotes Empezó a mandar por todas las redes sociales Eh Pilar Soto vuelve a la televisión A Telecinco A la hora de luz y tal Nos lo vieran Por fin se habla de Jesucristo En Telecinco y tal ¿No? Y luego esta es la única vez que un sacerdote va a recomendar ver este programa Pero Lo se vio Y que la verdad es que estuvo Estuvo muy bien Porque Trataron con mucho respeto ¿No? Y te das cuenta que hay mucho caldo de cultivo y mucho terreno Que hay que también Que tenemos que estar ahí ¿No? Que no tenemos que tener miedo Hay una lucha que yo tengo muy fuerte Que es para que Que el ser católico no es ser ñoño No es ser tonto No es estar vivo Es muy al contrario Eh Es la felicidad y la plenitud más absoluta Yo no he sido más feliz en mi vida Mucha gente recuerdo Eh Por mi vida en Castilla y tal Compañeros de la profesión Muy conocidos en España Pilar Colopata No sé tú ¿Te has pensado ni a un psicólogo? Y digo ¿Un psicólogo? Joder Perdón, eh Por lo de Joder Vale Bien Soto Para Eh Y yo a un psicólogo Y digo ¿Por qué? Pues chicas que nunca tienes novio Y digo ya Bueno Y pues Digo si lo tengo en cierto modo ¿No? Digo bueno Tú déjame ahí Y bola Pero tengo que convivir con ello Pero no pasa absolutamente nada Es que yo no me avergüenzo No me avergüenzo Cómo me avergonzar De amar Hablo algo más importante que amar Eh Lo que les puedo decir Que después de haber estado Al borde del amor de tantos años No hay cosa más hermosa Que confiar en él Pero de verdad Cuesta, eh Cuesta No es fácil Eh Hablaba con una amiga Y le decía Jo ¿Sabes qué pasa? Que estoy tan sola Que esa soledad La hermana soledad Que nos llevamos tan bien Tú sabes Eh La luna de miel Que yo tengo con el Señor Estoy siempre con él Siempre está conmigo Pero además que tengo consciencia De ello Y es maravilloso La fuerza que se te saca de eso La cuestión es que cuando me tocó Ir a Tierra Santa Eh Me hacen pruebas Y me habían quitado Otros tumores Pecho y tal Me hacen pruebas Y me encuentran otro tumor Entonces yo me había ido A mi director espiritual Y Y le conté la historia Y tal Y me dice Bueno Eh Él estaba muy preocupado Y Porque me salvo tantas veces Digo Mire padre Yo necesito ir Tengo que ir a Jerusalén Necesito ver Esa tierra Que el Señor pisó Eh Y además lo digo Y lo cuento así En este libro Que empecé a escribir después Que por fin me puse a escribir Lo que todo el mundo Me estaba pidiendo Cuando llegué a Tierra Santa Me acuerdo que dije Señor Eh La ambición del hombre Y el hombre Y las guerras Han desdibujado esta Santa Tierra Pero las estrellas Y la luna Y el cielo No la ha podido tocar nadie Es lo mismo que tuviste Y fue maravilloso Sentirlo y vivirlo así ¿No? Eh Entonces yo le dije Me digo Padre déjeme ir Deme su bendición Porque si hay que pedir un milagro En mejor sitio imposible Y si hay que morir En mejor sitio imposible Y fui Eh Fue impresionante Recuerdo que Que padre Emilio me decía Cuando me dio la bendición Me dice Te dejo ir Pero solamente con una condición Y digo Dígame padre Lo que sea Lo que me pida Estaba como una niña ¿No? Me dice Que veas lo que veas Te pongas como te pongas Sueñes lo que sueñes Vuelves Claro Me empezó a reír Y digo Padre que no soy tan mal Y dice Uy sí sí estás mal Estás fatal Tú no estás bien Tú no estás bien Y bueno La cuestión es que me dejo ir Volví y empecé a Empecé este libro ¿No? Lo he titulado conversión Porque la palabra conversión Es tan magnánima Tan colosal Eh Tan grande Que lo demás me sobra Lo demás Se lo he dedicado Pues a quien se lo tengo que dedicar Y es la dedicatoria ¿No? Y es la primera página Que lo que Lo que se lo digo es muy sencillo Digo a ti Jesús Mi Señor El Cordero de Dios A tus pies Pongo mi vida Que aquí están Esos diez años De conversión De tantos santuarios Lo he tratado como una novela Porque Creo que el Señor me ha dado El don de escribir El personaje principal Es un poco como Indiana Jones En busca de la arca perdida Pero Pilarina Soto En busca de la verdad Y esa verdad es Cristo Entonces me he pateado Como les digo He vivido en ocho países He pateado muchísimo He vivido tanto Quizás para poder narrarlo Y contarlo Hay momentos muy divertidos Hay momentos muy dramáticos La mitad del libro A mí casi me mata Escribir esto O sea Porque la mitad del libro Estoy medio muerta No sé si vivo Si no vivo Estoy realmente muy 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 enferma Los motivos del libro Lo pongo precisamente Al principio del libro Porque me preguntaban ¿Por qué no cuentas Una declaración de intenciones? ¿Por qué no este libro? Y lo cuento muy claro Lo cuento muy claro Y casi Se lo voy a narrar Casi de memoria ¿No? Que pasó Me lo he escrito yo Que me lo sé Esto Lo digo la verdad Me han pedido numerosas ocasiones Que estoy a mi historia Y yo misma He sentido la necesidad De sacar todo lo que llevo dentro Pero no he encontrado Como les decía Ni el momento Ni las fuerzas Es que Si yo a ustedes Imagínense Les pongo delante un ordenador A poner en orden Diez años de su vida Las cosas más importantes A escribirla Y todo lo que saben Que no quieren que se sepa No es fácil Se lo digo yo Que no es nada fácil Y aquí lo cuento Muy breve ¿No? Bueno Ya que se ha puesto chula Pues de memoria Ahora por bocazas Y lo que digo es que Mi vida y mi alma Se rompieron demasiado joven Y enfermé Caí en las redes De una bulimia atroz Que se alargaría en el tiempo Durante más de 15 años Lo que lo produjo Es algo Que quedará siempre Entre Dios y yo Siempre Porque ¿Cómo contar Lo inenarrable? Cuando además Uno sabe que no debe ¿Quién es quién? ¿Y quién puede medir el dolor? ¿Quién puede medir el dolor? ¿Y quién es quién Para juzgar a nadie? No importa De dónde proviene la herida Solo importa Si sangra El abandono El sufrimiento El triunfo Y la gloria Me fueron dadas Sin yo buscarla Después de haber bailado Con la muerte Durante años Sin rumbo Y sin importarme Nada más Que dejar de sentir Y olvidar Me encontré A las puertas del abismo Pero a la hora Del gran adiós Quise vivir Para todos aquellos Que piensan Que no hay salida Para todos aquellos Que viven sin fe Comparto mi vida Y les digo Es cierto De verdad es cierto Hay veces que no hay salida Pero se aprende a vivir Y se vive Aprendiendo a morir Para realmente ser libre Y solo entonces Vivir La vida es una batalla Pero la batalla final Está ganada Cristus Vincit Cristus Reckna Cristus Impera Y que sea Para su gloria Siempre En el libro Se van a encontrar Ustedes También Fotos Por ejemplo Aquí en el centro Hay algunas Que estoy Irreconocible Tengo un estudio Todavía muy enferma Con la bulimia Hay bastante Me he dedicado A documentarlo Porque creo que es muy importante También saber de dónde venimos Y a dónde vamos Hay un capítulo Por ejemplo Dedicado al monasterio de Guadalupe Porque yo como les digo Me gusta mucho saber Y la cultura Entonces de repente Me di cuenta Cuando vi a Guadalupe Que es la pila Botismal de América Pues me di cuenta Cristóbal Colón Era tercero franciscano Digo Anda Mira al tío Y el día 3 de agosto Se va con la pinta La niña Y Santa María A Allende los Mares Porque el día 2 Es Nuestra Señora de los Ángeles De la Porciúncula Y se lo encomendó La Virgen Pero es que luego me entero Que Cervantes También es tercero franciscano Y Isabel la Católica Cuando ganamos la batalla De los portugueses Y echan los moros Manda construir San Juan de los Reyes Como su mausoleo Y al final se lo cede A la Orden Franciscana Y manda construir La Catedral de Granada Y a su muerte Decide ser enterrada Como los terceros franciscanos Que tenemos ese privilegio De ser enterrada Con el hábito Del cordón franciscano Y la primera tumba De Isabel la Católica Está en la Alhambra de Granada Todavía se puede visitar Lo que pasa Que lo dejó supeditado A Fernando Católico Y el rey Cuando ya murió En su testamento Dijo No, no, que la saquen de ahí Y está en la tumba final En la Catedral de Granada Entonces está todo muy documentado Porque me gusta mucho La historia La historia de mi país Cuando hablo de Tierra Santa Exactamente igual Me he dedicado a describir Todos los santuarios franciscanos Que son los custodios De Tierra Santa Ha ido muy bien guiada Con todas las citas bíblicas De cada momento Porque creo que es muy importante O sea, hay una pequeña guía De cómo visitar De Asís Exactamente lo mismo Hay un capítulo también muy bonito Dedicado al Lava y de los caídos Porque soy la madrina Y a mis niños Y se lo dedico Fue muy bonito para mí Hablo de También de la orden franciscana Como se Pues como se ha ido formando A lo largo de los siglos Y también hay un detalle muy importante Muy bonito en mi libro Que De una persona que yo Que yo he querido con locura Y que me ha querido con locura Y desde la conocí Pues ha estado muy a mi lado Y había empezado a hacer el prólogo De mi libro Y dos semanas antes De que el libro fuera en Prenta Pues se puso malita Y yo la conía desde el hospital Y me decía Pi, no te preocupes Que he empezado el prólogo Que aquí salgo en dos días Y termino el prólogo Y hagamos tiempo en Prenta Seguro, ¿no? Digo, sí, sí Digo, vamos, yo te espero Vamos, es que sin ti No salgo a ningún lado No, yo sin nombre, ¿no? Y tal, ¿no? Pero no pudo ser El señor me la que se la llevó Estamos hablando de Paloma Gómez Borrero Y hablando con la familia Oye, ¿qué vas a hacer? Con el prólogo, ¿no? Digo, se lo dije a Paloma Se lo dije a mi papá Loma Digo, tú o ninguna O tú o ninguna Entonces, en lugar del prólogo A Paloma Gómez Borrero Es Pilar Soto Conversión Con carta A Paloma Gómez Borrero Esa carta, por supuesto Va al principio Y le digo Carísima Paloma Sé que sabrás disculpar Que en lugar de tu prólogo Pues aparezca esta carta La carta la escribí Casi con niña de cuerpo presente Porque la Tenía que entregar el libro A la imprenta Iba con mucho retraso Y yo sé que ella también Desde el cielo Me va a seguir cuidando Y que su pluma Va a seguir estando conmigo Yo solo espero He sufrido mucho Conozco muy bien el sufrimiento Pero a quien mucho se le perdona Mucho ama Mi vida no tiene sentido Si no es el amor de Dios Si no es el amor de Cristo Si mis torpezas Si mis errores Si mis lágrimas Si mi amor y mi sonrisa Sirven de algo Sirven de algo Bendita sea haber sobrevivido A todo esto Solamente darle las gracias A todos por escucharme Gracias por su fe Por compartir conmigo esta tarde Que sea todo para la gloria de Dios Todo, todo para Él Mi vida es Cristo Mi alma es Cristo Me acuerdo en el primer testimonio Ya para terminar La primera vez que he llegado Públicamente mi testimonio Fue en la revista Semanario Alba Y me acuerdo que el periodista Que estaba conmigo Paró la grabadora Y me miraba como diciendo Esta criatura está como un cencerro O sea, estas cosas No las puede decir públicamente Porque claro No la va a volver a contratar En la tele nadie Entonces Me acuerdo que yo misma Le di al play de la grabadora Y me dice Me dice Oye, ¿tú no tienes miedo Que te llamen radical? Y digo, no Es que soy una radical Vamos a ver Radical Viene de la palabra raíz ¿Vale? Y la raíz de mi cuerpo De mi corazón De mi alma De mi espíritu De mi vida De absolutamente todo Es Cristo Es Dios Y todo gira en torno a Él Como no voy a ser radical Aunque soy radical Como me voy a molestar Lo que no soy es fanática Pues soy católica Que hay que diferenciar las cosas Claro Es lo que Dice ¿Cómo puedes tener Esa 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 Al tanto De todo lo que yo hago Y espero complacerle Y servirle Mi representante es Dios Y ese fue el título El titular de la entrevista Y me dicen ¿Cómo puedes estar tan segura De ti misma? ¿Cómo puedes estar con esa Pues con esa pasión? Y digo Porque solamente tengo una certeza Una Una sola Una Y esa certeza Tiene nombre Y apellidos Se llama Jesús Jesús de Nazaret Gracias Gracias